Salve tu piel salada como el mar y la marea me ha traído hasta tu cuerpo para lograr de deseos, de barcos y grisas. Salve tu piel salada como el mar Siento tu vientre que es el dique donde rompe mi ansiedad de marido que viene y va Porque te deseo junto al mar ebrios del sudor de luna llena Porque vuelvo siempre a este lugar Siempre tú y yo hechos la pena Salve tu piel salada como el mar Y el salada como el mar Tu pecho blanco Indolente y perezoso duerme Y la marea te quedaste en reganso Yo en paz Porque te deseo junto al mar Pebrios del sudor y de luna llena, porque vuelvo siempre a este lugar, siempre tú y yo, hechos arena. Me borraché de vid, de libertad, de aguas serenas, la marea me ha llamado, ya me voy, soy marido y poeta, soy un beso sin puerto, soy amor, la vida, la vida, la vida, la vida.